¡Suscríbete! En este mapa, ¿vale? Nunca lo había subido al canal Así que vamos a ver que tal nos sale, a ver si debutamos Con victoria, esto aquí ya está mejorado A tope, con lo cual lo que tenemos que hacer rápidamente Es irnos al centro, pero primero Antes que nada vamos a chetarnos con Lo normal, ¿vale? La espada esa de afilado 2 La armadura de protección 5 Y todas las cosillas necesarias para Empezar a dar un poquito de salseo En esta partida, ¿vale? Como siempre pues Muchísimas gracias por apoyar los videos de Ecuador Agradezco vuestro like, ¿vale? Y vamos a ver si Conseguimos un montón de diamantes, ¿vale? La estrategia Aquí va a ser ir al centro rápidamente, pillar diamantes Encender nuestra máquina de diamantes ¿Vale? La que tenemos aquí en nuestra isla y entonces Ya veremos que podemos hacer en esta partida Por favor, de verdad, lo suplico Que no haya ningún maldito hacker porque Anteriormente, ¿vale? Antes de grabar esta partida He intentado grabar dos partidas Donde nada más empezar, ¿vale? Han venido En ambas hackers volando a matarme O sea, nada más empezar, ¿sabes? Lo ves ahí en plan, cabraleta, chan, chan Chan, 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 y te vienen a matar O sea, es que a mí me hace una gracia, tío, porque luego Les reportas en el forro y tardan ochenta Y pico años en banearlo, ¿sabes? Pero bueno Supongo que ya todo el mundo estará reportando A todo Cristo y están un poco saturadas Entonces yo, pues, lo entiendo, ¿qué quieres que te diga? Esta aquí ya lo puedo mejorar, perfecto Vale, ya tengo bloques, voy a ir ahora a pillar un poquito Más de bloques, comida, y nos piramos Directamente al centro. Masi, ¿por qué Pillas el pico de Iron? Pues bueno, porque... ¡What the fuck! ¿Cómo has llegado? Otro maldito hacker, no me fastidies Tío, en serio, en serio Ese tío de ahí es hacker, o sea Masi soy sub... ¡Pero cómo has llegado! ¿Cómo has llegado a maldito troll? O sea, ese de ahí es otro hacker, o sea ¿Por qué, compañero? ¿Por qué usa hacks este tío? Te voy a matar, sorry O sea, tócate el lavo, ¿sabes? Te voy a matar, sorry, dice el tío O sea, ¡Olé! ¿Sabes? Te voy a matar, sorry Claro, pero es que el tío viene volando Y yo a él no le puedo ir a su isla A no ser que vaya al centro y haga un puente Y yo a su isla Vaya tela, chaval, o sea Lolan Belivable, el hacker suscriptor Tío, ¿y ahora qué hago yo? O sea, no puedo hacer nada Si voy al centro, me va a ir a matar O sea, dice soy sub Viene volando y se pira Y va a venir, míralo Ahí viene, ahí viene el tío No, a lo mejor se le cancela el hack, ¿vale? Suele pasar que a veces cuando usas el flying A la gente como que se le cancela el hack Y no le deja volar Porque el otro día estaba yendo una partida Y el hacker volador no podía volar Míralo, míralo, no sé qué está haciendo Está medio muerto ahí Vale, la estrategia es ir a matar al hacker Mira, se acaba de morir el solo por mongolo Lo acaban de quiquear ¡Ah, pringao! Perfecto, pues ya está Esto ya nos ha arreglado la partida, chicos Porque, madre mía, tú El hacker ese nos iba a complicar muchísimo la partida Antes lo digo, antes aparece el maldito Tío, bueno, estamos en el centro Vamos a ir a pillar, ¿vale? Básicamente, oro que ya he pillado Diamantes que están aquí dentro Y cuando vea a alguien viniendo ya a matarme O a robar diamantes Pues me iré a mi isla ¿Por qué? Porque me interesa más que nada Encender mi máquina y pirarme Que de hecho es lo que voy a hacer ahora O sea, mira, aquí ya viene uno ¿Viene desnudo o cómo viene? Vale, creo que puedo intentar pelearle Vale, viene aquí con Spade Iron Pero lo que él no sabe es que yo le voy a reventar Papu Vamos, vamos, ahí está Ahí está, vamos Le he hecho un combo, chaval Increíble, venga ¡Hasta luego, compañero! Perfecto, GG Vamos a pillar aquí diamantes rápidamente Me piro ya a mi isla Enciendo las máquinas y todo lo que sea necesario Y aquí empieza la chetada, compañeros Vale, 20 diamantes Ahí está Con eso, más que suficiente Vale, creo que mi isla es esa, ¿no? Soy el rojo, sí, soy el rojo Voy a pillar el oro que había aquí Y a mi isla que me voy O sea, así de rápido, así de fácil ¿Sabes? Para todo lo demás, Mastercard Vale, voy a ir quitando todos los bloques estos Porque no quiero que me hagan puente No quiero que me vengan a hacer Focus, ¿vale? Así que ante la duda Yo rompo el puente Me cheto un poquitito, ¿vale, chicos? Y ya, ahora volverás el puente Pero esta vez, en vez de al centro Iremos a las islas de al lado ¿Por qué? Porque tengo que empezar a eliminar adversarios, tío Porque claro, luego a lo mejor El de la izquierda me hace puente O el de la derecha me hace puente Y ya estoy básicamente muertísimo De hecho es que se está matando todo Cristo, tío Y me da a mí que esta partida la vamos a ganar O sea, tengo un gran presentimiento Esto lo puedo mejorar Es que tengo 20 de oro A ver, esto para aquí Son 10 diamantes Entonces mira, voy a mejorar esto, ¿vale? 10 diamantes Voy a encender la máquina abajo de diamantes Y ya con eso ya podemos ir Chetándonos un poco Mientras yo me centro en Ir haciéndole un poquito de Focus A los que tenemos al lado Más, ¿y por qué te has gastado 10 diamantes En mejorar la máquina de oro? Para ser obsidiana Y tener el huevito Un poco más protegido, ¿vale? Yo le hice ahí una protección temporal Digamos Utilizando pues el tema de Los bloques estos Porque estaba el maldito pinche hacker, ¿sabes? Pero ahora que ya el tío se ha muerto Pues podemos estar más tranquilos Toma, 17 bloques de obsidiana Ya está Con esto tengo Para proteger el huevo 28 veces O sea Mira, se viene aquí Venga, un bloquetito Pin pan Otro bloquetito Pin pan Otro bloquetito por aquí O sea De hecho es que Lo voy a petar Todo de obsidiana Pero en plan a saco O sea Va a ser así en plan Ultra protección legendaria Antitroles de Edward ¿Vale? O sea Fijaros todos los malditos bloques Que voy a poner Es que claro He pillado tanto oro Que es que me sobra Básicamente por todos lados Venga aquí Oro por aquí Oro por aquí Venga pin pan Más oro que estoy gastando Por aquí En verdad Es que como es Overpowered item Es todo súper barato Y es que sale muchísimo A cuenta tío En plan Estar aquí Consiguiendo cosas Y chetándote A base de No sé De estar aquí Pillando cositas En las máquinas Y eso todo el rato ¿Vale? Esto para mejorar Necesitamos 10 diamantes A ver Quedamos solo 3 personas vivas Equipo Rojo Que soy yo Equipo verde Que es ese señor de ahí Y el pink Entonces creo que Vamos a ir directamente A por el señor verde Antes de que se chete ¿Vale? Porque el tío capaz Que se ha pirado al centro O está en la isla De al lado Vamos a esperar a ver También para conseguir Más diamantes Para mejorar nuestra máquina Pero por ahora Estamos muy seguros chicos Porque el huevo está Recubierto de obsidena Bien es cierto que En overpowered item Picas muy fácil Con un pico cheto Ya sea de hierro O de diamante Pero aunque sea Pues puedes intentar Que no te rompan el huevo Tan fácilmente Y que tengan que ir Bien equipados ¿No? La verdad que está bastante guay Me gusta mucho más Overpowered item Que jugar normal Porque es mucho más emocionante Y mucho más rápido Porque sacas las cosas Mucho más temprano Y ahora pues mira Venimos aquí El tío de la isla verde Pues no sabemos Dónde está Pero yo le rompo el huevo Y ya se ha quedado Maditamente huerfanito Vale vale Va a venir a mi isla Va a venir a mi isla Vamos a por él O sea El tío va a venir Se acaba de caer solo Compañero No hagas la del bus Que te estoy viendo Ya está Eliminado Eliminado Solo queda el señor De la isla rosa Chaval Solo queda el maldito señor De la isla rosa Con lo cual Ahora sí que sí Podemos hacer el reto De chetarnos con diamante A tope de power Chaval O sea Puedo ir al centro chicos Puedo doparme Cosa fina Puedo No sé Conseguir 2000 o 3000 diamantes Fácilmente Y ganar esta partida Ya está O sea Esto huele a GG Compañeros Esto huele a maldito GG Bueno chicos Tenemos un pequeño problema Vale Resulta que el que queda Está en el centro Y ahí está Va full iron Con espada de diamante Vale ¿Qué podemos hacer? Pues no lo sé Porque el tío ahora mismo Tiene el control del centro Podría intentar yo hacerme Un arco Vale Porque el tío tiene arco O sea Me he dado cuenta más que nada Porque me ha disparado Mientras estaba haciendo puente Y casi me da una embolia O algo así Pero el tío este Si viene Vale A lo mejor No se espera que yo tenga un arco Y puedo matarle Y así va a perder todas las cosas Vale Entonces yo creo que primero Vamos a hacernos un arco Vale Y vamos a intentar que el tío venga Y piense que no tengamos nada Con lo cual No me voy a mejorar la armadura Simplemente voy a concentrarme En sacarme el arco Sacarme las flechas Y que el tío vaya a venir aquí Haciendo puente ¿Vale? A ver si hay un arco de retroceso Porque totalmente lo desconozco Sé que hay de poder Pero no sé si hay de retroceso Y si eso le podemos trolear Puede perder todos los diamantes Y ahí ya tomar nosotros La iniciativa en esta partida No estará viniendo ¿No? Vale No está No está No está Vamos a ir obviamente aquí A ver Señor Trader ¿Qué tienes para mí? A ver Poder 3 ¿Vale? Retroceso 1 Voy a sacarme un arco de estos De poder 3 Aunque sea más o menos Para ir tirando ¿Vale? Estos instantes de la partida Saca aquí un montón de flechas Y ahí está el tío ¿Vale? Creo que es que puede venir En cualquier momento ¿Vale? O sea el tío se está ahí chetando Está en la isla rosa Tiene arco ¿Vale? Es que si no tuviera arco Haría puente a su isla Y le trolearía básicamente Pero como tiene arco No me la puedo jugar tampoco A estar en el tejado de su isla Ni cosas de esas A ver Me la voy a jugar ¿Eh? O sea me la voy a jugar Porque el tío sé que está abajo Y voy a intentar ir a su isla Romperle el huevo Y ya luego chetarme Si eso ¿Vale? Vamos allá Vamos allá El tío no me va a ver ¿Eh? El tío no me va a ver Y está dentro pillando diamantes Mada mía compañero Que te voy a romper todo el huevete No está subiendo Está subiendo Está subiendo Vale vale Tengo que trolearle antes de que suba ¿Eh? Tengo que trolearle antes de que suba Con el arco Vale Ahí está Está aquí debajo Está aquí debajo El copi Vamos Abajo Que te vas Vale perfecto Perfecto A su isla Vámonos 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 Rápidamente ¡No! Bueno chicos He acabado de sacarme Todas las cosas ¿Vale? Tengo una posible estrategia ¿Vale? En vez de sacarme el arco ahora Lo que voy a hacer Va a ser sacarme Una manzana de noche ¿Vale? Que sale 10 diamantes Voy a equiparme Con la armadura esta Que me da el oro Que creo que es de Cota de mallas Pero T5 Y vamos a ir al centro A echarle un pvp A ese señor ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno Con la manzana de noche El tío no se va a esperar Que yo aguante tanto Y seguramente consigamos matarle ¿Vale? Tiene arco de retroceso Ya lo viste antes Porque me tiró Desde un ángulo totalmente Iberocivil O sea la verdad que fue Bastante chetado Lo que hizo el señor Pero bueno No pasa nada aquí Lo bueno entre comillas Es que podemos intentarlo Una y otra vez Ya que tenemos las máquinas Totalmente encendidas ¿Vale? ¿Dónde está este maldito tío? Tío es que no me fío en absoluto O sea este tío puede estar En cualquier lado Shifteando Esperando a que yo llegue Mira Ahí está Vale vale Está encima en el tejado Entonces lo que vamos a hacer Es intentar atraerle ¿Vale? Intentar llamar su atención Estando aquí Pillando diamantitos ¿Vale? Entonces si el tío viene Seguramente no haya pillado Manzanas de noche Porque estará Medio en plan Obsesionado con el tema Del arco y tal Y si baja a pelearme Pues yo creo que le vamos A reventar el culito Fácilmente ¿Vale? A lo mejor el tío va a mi isla Y me rompe el huevo No lo sé tío Espero que no O sea bueno Si el tío me rompe el huevo Yo voy a su isla Y le rompo el del Bueno os comento Que he hecho ¿Vale? He estado reuniendo diamantes Un ratito Y he mejorado estos dos generadores ¿Vale? A tope Con lo cual ahora voy a pillar Diamantes a saco paco ¿Vale? El tío es que realmente No sé dónde está ¿Vale? No sé si está arriba escondido No sé si va a ir a mi isla A romperme el huevo No lo sé ¿Vale? Porque lo he perdido totalmente De vista Pero yo ante la duda Pues voy a estar aquí En el centro Pidiendo diamantes Porque es lo que me interesa Y ya sabéis que si el tío Viene a pelear Tengo una manzana de noche Y seguramente Él no tenga Con lo cual Ahí vamos a marcar Básicamente la diferencia No estará el tío ahí ¿No? Es el workshop El que está ahí Vale compañero Es que este tío No sé dónde puede estar Vale está aquí arriba Y se está pirando A su isla Oh compañero Vale si llego ya a tener Wow se está haciendo cosas Vale No sé si arriba Hay generadores ¿Vale? Pero tiene pinta de que sí Y a lo mejor el tío Se ha chetado a base De estar aquí Pillando cositas Entonces No sé yo Si irme ya a mi isla Mejorar la máquina A tope ¿Vale? Antes de que ese hombre Venga muy dopado Porque va a ser Básicamente inmortal Vale vamos a ver Espero que no me tire A lo mejor Es que como me vea tío Como me vea tío Me va a trolear bien troleado Por favor que no me vea Por favor que no me vea Corre más Sí corre 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 por tu vida Corre por tu vida Vale no me ve No me ve No me ve Vale perfecto 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 Vamos a ir a mejorar aquí Nuestra máquina de la isla A tope ¿Vale? 25 diamantes Vamos a pillar esto Bueno ya estoy aquí En el centro de vuelta ¿Vale? Me he equipado super OP No sé dónde está el tío Pero acabo de escuchar Una flecha ¿Vale? Os voy a enseñar Todas las cosas que tengo Tengo full diamante Prote 5 Espada de diamante afilado 2 El pico de hierro Arco de poder 5 38 diamantes Que estoy pillando aquí En el centro 2 manzanas de notch ¿Vale? Y básicamente La batalla contra este hombre Va a ser muy fácil ¿Vale? El que mate Ha ganado la partida Porque va a ir muy chetado Y el otro no va a poder evitarlo A no ser que saque un arco Y tire al otro Fuera del mapa Etcétera 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 Vale vamos a comer aquí Rápidamente Es que el tío está ahí arriba ¿Vale? Pero me da mucho Por así decirlo Mucho respeto ¿Vale? Porque el tío ya me tiró antes Cuando se la fui a hacer Y si el tío no viene a pelear La verdad es que no sé Cómo vamos a hacer esta partida Porque a ver Si yo tengo aquí Dos generadores Arriba No sé si hay uno Si hay dos Si hay tres Pero si el tío no se mueve de ahí Por algo será Vale atentos a la jugada ¿Qué voy a hacer? El señor este se ha pirado A su isla ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Es esperar a que él vuelva De su isla Por el puente que tiene hecho Al centro ¿Vale? Y le voy a tirar ¡Vamos! Ahí está A tomar por saco ¡Perfecto! Ahí está Ahí está Ya lo ha perdido todo Básicamente Ese señor ya está Totalmente eliminado De esta partida Compañero ¿A dónde vas tú a subir? Compañero No puedes No puedes hacer nada No puedes hacer nada No, no, no No puedes No puedes hacer nada No, lo siento Pobrecito ese señor Se ha descuidado Y gracias a eso Vamos a ganar esta partida ¿Qué pasa Tete? Es que si le disparo Lo mato Mira, mira ¡Bam! Ah, que es inmortal Es verdad Copi eres inmortal Compañero ¡Bam! ¡Bam! Madre mía Ahí se ha encantado La partida Con esa gran jugada Menos mal Que se la ha liado A ese señor Venga Tete Ahí está Que te mueres Que te mueres Compañero Pobrecito Ay, que te mueres Ay, que te mueres Señor Señor, que te mueres Señor Señor, que te me mueres Señor ¡Bam! Señor Lo siento mucho Compañero Lo siento ¿Vale? Lo siento No era No era No era No era No era No era mi intención ¿Vale? Lo siento mucho No, no me pegue No me despegue Maldito Maldito troll Mira, es como comer Hasta una noche Tengo manzanas de noche Compañero Vale ¿Puedo intentar Lo que sería Sacarme un pico mejor O no puedo? ¿Puedo poner bloques ahí? No, no puedo poner bloques Tío ¿Te imaginas que el tío Este me tira o algo? Compañero Déjame en paz ¡Señor! ¿Qué tal? Estoy jugando un poquito Contigo aquí ¿Qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? No, tío No No seas tan agresivo Por favor No, no seas agresivo Mira, tío Lo siento ¿Vale? Lo siento mucho Tío De verdad Voy a romperte el huevo ¿Vale? Lo siento Gómené Gómené Arigato ¿Vale? Ahí está Ya te quedaste sin huevo Compañero Y ahora ¿Cómo deberías de morir? Gran pregunta ¡Oh! Mira Tiro Tiro al Steve ¡Bam! Mira, mira, mira ¡Oh! ¡Oh! Y ahí está Y ganamos esta partida Después de muchísimo tiempo Intentando matar a ese señor Por fin Lo hemos conseguido Así que dejar un like Como siempre Muchísimas gracias a todos Por llegar hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, pedanitos! ¡Adiós! ¡Adiós!